Flores, 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 hay unos perfumes y unos colores, y a ver que me compro flores. Tengo la siempre viva y llevo al azar. Clavelitos, clavelitos, clavelitos para el hojal. Rosas, quedas de muy hermosas, flores, flores, de veinticinco colores, flores. Ay, llévenlas usted porque son las primeras que al anuncio ya traen de la primavera. Ahí va esa flor, venga usted, Señor, que se los dé. Flores, flores, que le doy mi corazón. Flores, 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 que son desperantes y son amores, y son recuerdos y son dolores. Dos, pues cinco, tres, señores. Gracias.